... Una noche muy especial, se celebran los 30 años del hospital. Muy especial, se celebran los 30 años de la creación del Hospital Garrahan, así que, bueno, estar invitada y poder estar colaborando me parece genial, hay que colaborar. Ojalá que puedan muchos hoy hacer un montón de donaciones, que se pueda recaudar un montón de plata y, bueno, para poder mejorar nuestro hospital, que es nuestro y de nuestros hijos. ¿Un momento que estás atravesando, digo, un momento muy feliz? ¿Cómo terminás este año? ¿Cómo te sentís en lo personal, en lo familiar? Muy feliz, ahora estrenó el 4 de septiembre Los que aman, odian. ¿Qué te dijo Michael? ¿Hubo celos o algo? No, hubo celos, no, no. Ya la vio ya todo. Sí, 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 todo. ¿Opinó, dijo algo? No, no. De las escenas. Es más, se la mostraron con subtítulos, así que sí, sí, entendió toda la película, está todo muy bien. ¿Tenés ganas de ser madre nuevamente? ¿Está al menos en los planes? Sí, me encantaría, nos encantaría agrandar la familia, así que, bueno, este año, parece que viene. No, no sé, no sé. Viste, esas cosas no se planean. Viene o viene. ¿Se habla entre los dos? Sí, claro. Bueno, ahora sí por firmar una peli, pero sí, sí, sí. En realidad es así, la mujer decide, así que, yo pongo el cuerpo, tengo que planear los nueve meses. ¿Cuántos futuras deberías tener? ¿Cuántos hijos? Sí, me gustaría diez. Ah, sí, no. Pero no puedo tener diez hijos. ¿Por qué no? Tienes tu hijos. No, no puedo tener diez hijos. La próxima madre buscará. Me encanta, me encanta la familia grande, pero no, no puedo, diez hijos no. Sí, pero ¿hay alguna posibilidad de que dentro de dos meses tal vez anuncies que estás embarazada o sería solo un rumor? No, tendría que estar embarazada ahora. ¿A futuros planeás volverte a vivir a la Argentina definitivamente o se va a hacer algo de Seattle? Por ahora es por trabajo y, bueno, mi familia está mitad acá, mitad Canadá, así que, bueno, mi corazón va y viene todo el tiempo.